Quiero decirles a todos los jóvenes que hoy nos acompañan que esto es parte de un esfuerzo que hemos venido construyendo para apoyar a este sector tan importante. Un esfuerzo congruente con el objetivo de empoderarlos, de hacerlos parte de esta gran transformación y no como simples espectadores, sino como protagonistas de este cambio. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la rehabilitación de la pista de tartán del Estadio Águilas y entregó mobiliario y equipamiento a casas de estudiantes y escuelas de nivel superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, que representó una inversión de 30 millones de pesos. Lo hacemos con muchísimo cariño, lo hacemos con mucho amor y por supuesto el compromiso de que vamos a continuar apoyando a todas las casas de estudiantes. Es mi compromiso con el Aguagro, mi compromiso con las estudiantes, con los estudiantes y por supuesto con toda la comunidad universitaria. Cuenten con el apoyo de la gobernadora, que es su amiga y que es su aliada. No están solas y no están solos. Vamos a continuar apoyándoles.